estoy contento de estar nuevamente con un querido amigo una más muy feliz me siento honrado la verdad es que ahora que vas a andar haciendo ahora soy un chef amigo soy un chef de la cocina de todo y postres sobre todo pero aquí es más al ladito más acá y pues si soy un chef que está inmerso dentro del universo de la familia torre y guardarás algún secreto pues mira yo sólo te puedo decir que los chefs ven escuchan saben de todo quién sabe si le llegan al precio le llegan al precio si le llegan al precio ahí soltando dando y dando pajaritos volando pero si mi personaje la verdad es que les va a sorprender pues exactamente muchas sorpresas ya a partir de este lunes muchas sorpresas a partir de este lunes no se la pueden perder el amor invencible por las estrellas ahí los vemos no contamos más y ya contamos ya pero darás alguna receta claro mira de pronto nos sacan este cositas a la barbecue paz alfredo con camarones unas ensaladas crear tu perfil leche si verdad ya es una de esas larmos ya bueno aprovechamos ya el rato hasta en hoy claro hasta allá éxito amigo porque no nos vemos ya hasta el lunes ya estás te queremos saludos el amor invencible este lunes inicia 9.30 de la noche ché ¡Gracias!